El Pantanal, microprograma educativo para la conservación de ecosistemas. Hola Martín Pescador, ¿qué haces? Hola Tuyuyú, acá disfrutando de nuestra casa El Pantanal. No sé si sabías, pero El Pantanal, donde vivimos, es uno de los humedales mejor conservados del mundo. Ah sí, y también es uno de los más grandes. Tan grande que ocupa parte de Bolivia, Paraguay y Brasil. Tiene más de 200.000 kilómetros cuadrados. ¡Guau! ¡Impresionante! Acá en Paraguay está el noreste, en el departamento de Alto Paraguay, pero va acompañando al río Paraguay hacia el sur. ¡Ah, mira un poco! Ahí viene Curiyú. Vamos a preguntarle si sabe algo más. ¡Hola Curiyú! Hola Martín. Hola Tuyuyú. Estamos acá hablando de las cosas que sabemos del Pantanal. ¿Vos qué sabes de este ecosistema? Ah, y varias cosas. Sé por ejemplo que tiene un clima subtropical húmedo, con dos períodos bien marcados. Uno de sequía y otro de lluvia. Sí, sí. De abril a septiembre es la época seca. Y de octubre a marzo llueve. Ustedes sabían que en la época de lluvia, las tierras más bajas se inundan por casi seis meses. Y más de tres cuartos del Pantanal quedan cubiertos de agua. ¡Guau! Ideal para que se críen los peces y una feroz fiesta para las plantas y animales acuáticos. Acá todos vivimos felices. El yacaré, el carpincho, las garzas, los felinos y todos los otros animales de la zona. Además, acuérdense que en el Pantanal están presentes los tres gigantes. ¿Los tres gigantes? Sí. El oso orbiguero gigante, la nutria gigante y el tatu carreta o armadillo gigante. ¡Guau! ¡Ay, qué lindo es nuestro Pantanal! Con sus sabanas, los bosques de quebracho y algarrobo, las lagunas y las grandes extensiones de caranday. ¡La totora, los camalotes y los helechos de agua! Tenemos que cuidar nuestra casa, que es reconocida inclusive internacionalmente por su riqueza e importancia. Riqueza cultural, riqueza en paisajes y riqueza porque tiene muchísimas especies de animales y plantas. Es de importancia porque nos brinda muchísimos beneficios. Nuestros alimentos, regula el agua y el clima y nos regala el hermoso paisaje de todos los días. ¡Viva el Pantanal! ¡Viva! Serie de microprogramas educativos para la conservación de ecosistemas. Es una iniciativa del programa Chaco Pantanal de WWF Paraguay.